¿Qué tal, amigas y amigos de hoy? Esto es Polenacuelas, burro. Está con nosotros Mauricio Claro. ¡Qué me asom, mi burro! Hermano, qué gusto que hayas de entrevistarte, de platicar contigo. Igualmente. Es un hombre muy polémico, muy solicitado en los últimos meses. Pero antes que nada, me gustaría que me... Pues vamos a platicar desde el principio. Es que si es que contigo podemos hablar de cuates. ¿Cuánto llevas tú en Televisa? En Televisa, ahorita hubiera llevado 19 años. Estuve 17 años aquí. ¿Cuándo? Empecé bien chavito. A los 18. A mis primeros Juegos Olímpicos en Sydney y tenía... Yo estaba por cumplir 19 años. O sea, mi primer enlace en vivo lo hice a 22 mil kilómetros de distancia con Michael Johnson para grupo Televisa, Televisa Deportes. ¿El corredor? Tenía 18 años. Sí, en uno de los máximos corredores. Oye, a ver, ¿y cómo entras a Televisa? Es decir, ¿tú qué estudiaste? Fue muy bizarro. Yo cuando pasaba aquí por Televisa San Ángel, yo soñaba... Le decía a mis papás que algún día iba a trabajar aquí. ¿Y qué te decían tus papás? Mi papá me decía que era un estúpido. Me decía, estás hecho un marrano, no tienes ojos azules, no eres güerito. Pues estaba chubby. Ahorita nos digo, estamos panzones, por la edad, pero bien. Pero bien, aguantamos. ¿Y tienes hermanos? ¿Hermanas? Tenemos hermanos. Alan es el mayor. Me lleva dos años. Yo tengo 38 años. Y luego Dulce, que tiene 32. Somos tres. Ok. Entonces, ¿tú de chavo querías trabajar aquí? ¿Eras su reino? Sí, de hecho, la primera vez... Soy naucalpense. Soy sateluco forever. Arriba Café Tacuba. Pero pasabas por aquí... Pasabas para ver a mis abuelos ahí en Villa Panamericana. Entonces, a esos cinco años yo soñaba con eso. Y mi papá, pues, siempre, digamos, fue educado como él fue educado. Que es, a veces, el error de los padres. ¿No? Que... Como muy rígido. Se repite. Ajá. Ah, que quiere que... Lo que él hizo, tu papá, quiere que sea el hijo igual. Exactamente. ¿A qué se dedica tu papá o qué? Es contador público. Y él quería que yo fuera contador público. Y que, además, jugara fútbol, su deporte favorito. Es muy recurrente en las familias. ¿Al equipo le va a tu papá? A la América. Festejó, ¿no? Hace poco. Festejamos, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Fue bien, estuvo bueno. Entonces, quería que... La primera vez que entro a Televisa fue para ver TVO con Liza Echeverría. Con las TVEitas. Con las TVEitas. Fue la primera vez que entré al Foro 4 aquí a Televisa. Fui muy feliz. Me encontré justamente por ese pasillo cuando vamos entrando acá por la Puerta 1 a Roberto Gómez Bolaños y a Florinda Mesa. Ah, chisperito. Sí, iba ella con la peluca de la chumotrufia. Y yo así, no manches, y veía las escenas. Y te rayabas. ¡Hombre! ¿Hace cuenta que ponía en Disneylandia? Sí, ajá, entré al Foro y por primera vez me di cuenta porque el... Así que el modo infantil te imagina las cosas y sobre todo como se hacía antes en la televisión que no se enseñaba cómo se hacía. Entonces, cuando vi que no era piedra sino que era una espuma, que eran resbaladillas, toda la iluminación, las cámaras, yo era así, ¡ay! Pues fue muy padre. Ahora dime una cosa, Mauricio. ¿Tú cuando tenías tipo 15, 14, 15 años, eras noviero? No, la verdad, nunca fui noviero. ¿Cómo fue tu infancia en el aspecto de Chavas? O ya, chavo, no sé, ahorita vamos a platicar de eso. Ajá, hay como muchas cosas. Sí, algo de bullying. ¿Te bulleaban? Más o menos, sí. ¿Pero por qué te bulleaban? Por distintas cosas, porque no me podía llevar... O sea, me dolía mucho cuando mis compañeros atacaban a alguien más. Ajá. Eso me lastimaba o me lastimaba que trataban mal a una chava o algo. Entonces, más que bullying fue que tuve cierto rechazo con las mujeres. ¿Rechazo con las mujeres? Sí. ¿Pero de tu parte o de ellas hacia ti? No, de ellas a mí. ¿Y eso te dolía? ¿Por qué? Porque yo también pues sí estaba chubby, se reían un poco de la gordura, además de todo el rollo que te hablaba mi papá, ¿no? Que siempre me dijo eso. ¿Eso a los cuantos años me estás sufriendo? Desde niño. Pero a los 10 años ¿te gustaban las mujeres? Es que había mucha confusión en el cabeza, burro. ¿Y no sabes qué la causaba? Este, sí. Hoy en día te puedo decir sí, en ese momento no. ¿Qué la causaba? En ese momento no. Yo creo que durante muchos años lo que necesitaba era la parte afectiva de mi papá. ¿No la tenías? No la tenía. De hecho, hubo mucho rechazo hubo ese sometimiento. Mi papá repitió los patrones que le hizo mi abuelo. Hoy en día lo entiendo ya cuando conocí la historia de mi papá, cuando él me contó las madrinas que le propinaba a mi abuelo, mi abuelo cómo golpeaba a mi abuela, cómo los dejó, cómo fue educado. De la misma forma, digamos, que mi papá repitió ese patrón. Y muchas veces los padres de familia pues quieren cumplir o ver cumplir en sus hijos lo que ellos no pudieron hacer. Entonces, una carga emocional bien fuerte. Ya conforme fui creciendo me di cuenta sobre todo en la etapa de la adolescencia cuando está esa figura del fútbol, la estrella del fútbol en el salón o el chavo ya sabes el que está mamé y el que según los estereotipos es el guapo es la estrella. ¿Y ahí qué pasaba por tu mente? Yo empecé a sexualizar esa situación. Esa parte afectiva de tener admiración por un compañero porque siempre la tenemos de quien juega cañón o quien es como la estrella del salón yo empecé a sexualizarlo ¿sabes? Esa parte afectiva la sexualicé entonces yo empecé a caer en esa trampa en una espiral descendente. Hay una parte burro cuando me sucedió hace algunos años que recuerdo muy bien con ese prostituto un prostituto extranjero que llegó ¿no? Lo había contratado ¿a los cuantos años? Ya esto ya te hablo a los 30 a las de cuenta. Recuerdo que cuando llega a casa yo llevaba entre 3-5 días sin comer y sin dormir ¿por qué? Por estar consumiendo cocaína entonces porque yo me me podía echar encerrado 3-5 días en moteles solo ¿no? Pero esa vez que un rato un servicio llega esta persona me dice ¿cuánto lleva sin comer? Tuvo una misericordia de mí fue un angelote llegó abrió el refri y me hizo de comer comimos juntos y después me dijo es que tú tú no necesitas sexo tú lo que necesitas es un abrazo ¿sabes burro? Ahí fue cuando me di cuenta de muchas cosas así como han pasado estos dos años que muchas muchas voy a hablar en primera persona como le echo ¿no? porque se me ha interpretado justamente eso yo lo que necesité durante años era la parte afectiva de mi papá el reconocimiento de mi papá que te abrazara que me abrazara hoy tengo 38 años yo tengo que esperar 36 años para que mi papá me dijera que me amaba ¿por qué? porque es de una generación en la que fuimos igual al igual que él educados de que no llores ¿no? eres hombre no seas puro tú no tienes por qué llorar y es bien bonito decirle a otro ser humano oye te quiero burro te amo hermano pero simplemente de que estamos vivos de que estamos frente a frente esa parte de amor obviamente yo he expuesto la parte profunda a la que llegué en la parte de la homosexualidad pero para llegar a ese punto tan profundo como llegué de ser partícipe de al menos dos veces a la semana de orgías de estar buscando sexo diario en aplicaciones de estar viendo pornografía a la hora que fuera de estar consumiendo coca de estar consumiendo alcohol de esas 12 pastillas ansiolíticos antiepresivos etc etc para llegar a ese punto se empieza por algo en la parte de la homosexualidad obviamente empieza por una parte afectiva una parte de amor una parte de melosa como cualquier relación y parte de las drogas también algo que a lo mejor no es real es que en mi caso iba una con otra ¿por qué? porque estaba atorado emocionalmente yo ¿tu primer novio a los cuantos años fue? a los formal como tal fue como a los veintialgo de años y de hecho es con una persona que del medio también que tuvimos una relación de cuatro años tuve dos relaciones de cuatro años cada una son personas que hasta el momento ¿y era así él? este ¿o dentro de ese de esa de esa relación con un cuate hacía sus locuras con otros por otro lado? claro o sea yo en todo este proceso de perdón fue perdonar muchas cosas burro fue haber haber sido infiel haber sido o haber utilizado mi cuerpo como objeto haber utilizado otras personas como objeto porque llegué a pagarle así como tuve que ver relaciones digamos con niveles socioeconómicos altos también tuve que ver hasta con y con todo respeto lo digo con albañiles a quienes les llega a pagar para tener sexo en carreteras en moteles en donde fuera en coches de repente yo me veía en lugares que ni siquiera conocía y no sé no me preguntes hoy burro como no tengo una enfermedad de transmisión sexual como mi corazón está latiendo bien a pesar de tener un infarto un soplo las ocho sobredosis las veintidós hospitalizaciones las seis rehabilitaciones y hoy estoy bien y estoy en paz han pasado muchas cuestiones sé que han hecho inclusive programas de debate en los que mismos compañeros colegas o quienes alguna vez hicieron llamar amigos se han burlado han tenido panelistas como terapeutas psicólogos y entiendo perfecto esa parte de la ciencia pero tú y yo sabemos acerca de la espiritualidad burro entonces sí podrán decir la ciencia lo que sea pero que alguien me explique por qué después de que conocí a Dios y para acá hoy no tengo necesidad de masturbarme hoy no tengo necesidad de tener relaciones sexuales hoy no tengo necesidad de ver pornografía hoy no tengo necesidad de consumir cocaína hoy duermo en paz a pesar de los ataques a pesar de las amenazas de muerte de algunos sectores del LGBT a pesar de todo lo que se dice yo estoy tranquilo estoy en paz y es lo que te decía antes de empezar la entrevista pregúntame lo que quieras burro porque cuando vas con la verdad por delante hoy camino libre burro hoy salgo a la calle y puedo decir pues sí yo hice esto pasó esto me metí con esto cometí esto tal 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 perdí lo que construí con mucho trabajo e ímpetu porque me costó mucho ¿no? ir creciendo en esta empresa y al mismo y de repente verlo perdido todo claro que duele a ver Mauricio pero es lo que digo camino libre ¿no? nárrame por favor así brevemente un día que dijeras eso fue un infierno ¿qué hacías? ¿te levantabas? ¿qué pasaba en tu peor momento? era estar viviendo con miedo ¿te levantabas? ¿qué hacías? con ansiedad tenías un programa uno de cero en la mañana con ataques de ansiedad sí hay veces que llegaba eso sí me costó tanto trabajo y empecé contestando teléfonos en grupo así y de ahí me fui a redacción empecé como que poco a poco subiendo ¿no? me costó tanto trabajo llegar a ese noticiero con el que siempre soñé porque mi sueño de niño uno de los sueños era teatro musical y trabajar junto a Toña Valdés yo de niño mi sueño era trabajar junto a Toña Valdés mira Dios me cumplió otro de mis sueños fueron 11 años que estuve en esa sala en aquel entonces el noticiero más importante del país ¿no? y ahí a ver te levantabas me costó tanto burro a las 4 y media pero hay veces que me lo echaba sin dormir 3, 5 días entonces llegaba ¿no te lo notaba ahí Carlos Loreto? ya en la última etapa lo que te voy a decir es que me costó tanto que nunca me drogué en el trabajo nunca ni en teatro ni en la televisión en el noticiero ni acá en espectáculos este realmente a la hora del aire a eso me refiero a la hora del aire jamás me drogué le tenía mucho respeto salías del noticiero y ahí empezaba exactamente yo empezaba a drogarme 9 y media de la mañana ¿dónde salías del noticiero? saliendo del noticiero iba con el dealer compraba una pelota aquí en México ¿qué es una pelota? una onza una onza de cocaína que era entre aquí en México son 22 gramos no es lo mismo el peso que en Estados Unidos y consumía una onza de cocaína al día por eso me destruí la nariz tengo dos operaciones que el doctor Pepe Cher me reconstruyó y hay un momento en que no puedes ya inhalar cocaína porque ya no jala ¿no? ¿y qué hacías ahí? y entonces comía por la laringe o sea comía por la coca me llenaba las encías comía ya estaba todo ensangrentado de la garganta ya escupía pura sangre nada más me escurría pura sangre ¿qué hacía ahí? cortaba la coca y yo te puedo decir que los primeros cinco años de la coca fueron increíbles pero esa es la trampa de las drogas si tú me dices de las drogas ¿sí te gustaba? ¿el primer pase te gustaba? el primer pase nada más porque mi cabeza iba tan acelerada y pensaba puras cosas incongruentes no había nada congruente era pensar en sexo en un café en una copa en la mesa en el cubo en la cámara ¿no pensabas que voy a hacer un proyecto para el trabajo? sí la verdad la creatividad digamos que se me facilitaba pero pero de ahí en fuera era una mente muy incongruente entonces los últimos diez años ¿cómo explicarte burro que nunca quise hacerlo? y esa es la locura de una adicción las otras personas dicen ¿por qué no puedes dejar de hacerlo? pues porque no puedo yo cortaba la coca llorando me acuerdo pero berreando de que ya lo querías de que ya no quería de que el corazón sentía que me iba a reventar todo ensangrentado me acuerdo que hasta que llegaba a caer en la coca sangre de que yo cortaba la coca y lloraba y yo decía ya no ¿y qué le hacías de que la cortabas? yo cortaba y yo decía ya párale ya te vas a morir te vas a morir y entonces yo soñaba con que mi mamá abriera la puerta de la casa porque yo no podía dejar de consumir o que llegaran a un motel a autoridades o yo soñaba con que luego llegaran los soldados con esas paranoias pero que realmente fuera cierto que abrieran las puertas para que ya me quitaran la cocaína yo lloraba entonces le daba el jalón jalaba esa cocaína con lágrimas te digo ensangrentado y lo primero que decía era ay no me fui en esta y seguía y con pornografía y con prostitutos me gasté alrededor de dos millones seiscientos mil pesos que era lo último que me quedó Dios fue muy bondadoso y me lo gasté esa cantidad me la gasté en un lapso de seis meses aproximadamente entre cocaína y prostitutos era un nivel de autodestrucción burro de querer ya tuve dos intentos de suicidio uno acá en un motel de avenida revolución en la ciudad de México y el otro en un piso número once de Polanco pues yo iba a decir pues me aviento ya no podía dejar de consumir ¿y qué te paró? eso era ¿qué te paró? Rodrigo y Yuri por eso con ellos estoy sumamente agradecido es una maravilla de personas son unas personas que amo fíjate su llamado es a través del cristianismo el mío ha sido a través de la iglesia católica y tenemos una comunicación increíble porque mucho se ha dicho con esto de la homosexualidad se ha comentado de que tomé terapias de conversión yo ni sabía que existían burro se comentó que yo dije que me curé yo jamás he dicho eso a ver por eso lo que quiero aclarar aquí en frente de las cámaras dime una cosa ¿en qué momento dices tú a ver señores lo mío no es por aquí yo no soy gay o qué es lo que pensaste porque luego no te confundiste a la gente o a lo mejor no dijiste la gente y la gente lo imaginó ¿qué pasó? no lamentablemente algunos colegas que irresponsablemente empezaron a publicar empezaron a decir ¿de aquí de Televisa? de todos lados haz que nada dime una cosa ¿hay amigos aquí en este medio? muy pocos burro realmente estar en estas instalaciones tú y yo sabemos que abunda el ego y la vanidad y la envidia y el orgullo ¿por qué? porque la fábrica de sueños no es la vida real de lo que ves en el Zócalo Capitalino si no es el México real entonces llega un punto en que te la crees entonces todos estamos en personaje o sea hay casos que hacen su excepción como tú que así como eres aquí te encuentras en la banqueta echándote unos tacos acá del champirri así y saludo a la banda igual pero hablemos del ¿no? si hay actores y actrices es muy difícil y llega un punto en que yo me la creí burro el personaje me comió ese personaje superó a Mauricio Clark el Clark está muy bien ¿tu nombre es Mauricio Clark? Mauricio Franco Clark de hecho de ahí o sea mi vida fue una mentira total yo durante años le mentí al público tratando nada más de mostrar lo que yo quería que vieran pero realmente me aterraba que se enteraran quién era el reportero de espectáculos y lo que hacía saliendo en noticiero me aterraba que se enteraran quién era el reportero de espectáculos cuando bajaba a un escenario de teatro y mucho más me daba pánico que se enteraran lo que hacía ese reportero de espectáculos cuando se encerraba en el departamento ¿no? lo que hacía ahí encerrado ahora Mauricio dime algo la gente que tú en tu momento top que estabas con Loret todo lo que estaba pasando por tu vida de alguna manera padre de que te estaba dejando lana bueno lo que yo lo que tú lo persiguíamos de ti persiguíamos de ti pero dime una manera ¿en qué momento este tú todos te conocíamos como que eras una persona gay ajá nada más te voy a decir una cosa antes de esa parte con todo el respeto lo digo en los medios de comunicación sobre todo en un medio tan potente como aquí que tenemos cuadro y que muchas personas tenemos la oportunidad de que nos vean nos da está el síndrome del payaso triste entonces ante cámara puedes mostrar eso pero realmente somos tan felices como lo mostramos no nada más en una cámara vayamos al Vox Populi realmente las personas son tan felices como lo muestran en su Instagram en su Twitter en su Snapchat o en su Facebook porque nada más queremos mostrar eso yo la neta viví con máscaras era muy diferente con el burro era muy diferente con Raulito era muy diferente con el señor Oscar era muy diferente en la televisión era muy diferente con mi familia y muy diferente con mis amigos estaba lleno de máscaras hoy es bien bonito decir soy este me quieren o no me quieren o no ajá respecto a lo que dices cuando viene esta separación cuando tengo la oportunidad de renunciar al aire con Paola en el noticiero en vivo que les pedí la oportunidad de renunciar era para irte a curar hablo de curar del aspecto de las drogas si yo me paraba cuadro fíjate cuando más ganaba burro y cuando menos hacía yo tenía que chambear dos minutos al día nada más y la neta me estaban pagando muy bien pero ya me paraba cuadro y decía ¿qué estoy haciendo? ya no me hace feliz esto ya me siento triste todo el día ya era como y luego ¿sabes burro? yo fui educado en aspiraciones materiales a mí desde niño y en la adolescencia me dijeron hey wey cuando tengas ese BM cuando tengas ese Mercedes cuando tengas esto y la ropa y esto cuando tengas lana y esto vas a ser el hombre más feliz del mundo burro llegaste a tener siete trabajos y la neta ¿qué te dijo eso? pues así hemos sido educados millones de personas en todo el mundo yo fui educado desde casa y me dijeron que fui educado para hacer lana yo fui educado para un supuesto éxito laboral pero la neta yo no fui educado para ser feliz y cuando llegué a ese punto me acuerdo que estaba en Abu Dhabi en el hotel más caro del mundo y sí hasta hay partes en el hotel que tiene barandales de oro y es real en Dubai y todo este rollo y decía y luego o sea a mí me dijeron cuando tuviera todo esto iba a ser feliz y es burro cuando más tuve cuando más tuve cuando tuve es cuando más infeliz fui es cuando más infeliz fui es cuando me sentía miserable es cuando dije ya y en esa parte de Televisa cuando nuevamente me dieron la oportunidad que se han portado increíble yo estoy muy agradecido con la empresa este y así dije y luego a ver ya no es de esto ya no se trata de esto ¿qué pasa? dije adiós pero a ver cuando tú renuncias ahí supuestamente tú sentías que tú eres gay yo no conocía a Dios sí yo te había seguido una vida como homosexual a ver yo me iba a casar con Iván tenía mi pareja Jorge no antes antes que Iván este gritaba los cuatro vientos soy muy feliz oye esto pero te digo algo la neta era falso eso era mentira no el momento piensas que sí pero siendo bien honesto a mí me llegó a tocar burro que después de tener sexo con algún otro hombre en la cama llorábamos los dos del vacío que había por eso cuando lo voy a decir muy fuerte pero lo tengo que decir ¿cómo es? cuando tú tuviste cuando tenías un orgasmo con un hombre ahí ya que se baja ese rollo de la calentura entonces me daba el mismo sentimiento que si inhalara cocaína esto no es no es mío así es siempre había algo en el momento que no me hacía sentir bien o sea yo sabía que ética y moralmente no estaba haciendo algo correcto pero ¿qué pasa? que hoy tenía tantos vacíos emocionales tantas fracturas que lo que yo necesitaba era compensar esa parte afectiva somos generaciones burro y ahí sí nos incluimos todos de que necesitamos shots de dopamina necesitamos esos placeres instantáneos y eso sucede con la masturbación con la pornografía con la cocaína con el alcohol con todo después de que pase eso que ya llenaste ese placer momentáneo dices y luego si de aquí a donde ajá así me pasaba podía estar con ocho en una misma cama al mismo tiempo y luego terminaba y luego lo que menos quería era estar con esa persona ahora ya ya no ¿por qué? porque mi ego era tan grande que yo necesitaba satisfacer esa necesidad ese placer instantáneo que es un shot de dopamina que eso mismo sucede cuando inhalas coca cuando chupas cuando te echas un cigarro cuando tienes relaciones sexuales cuando ves pornografía después de que te masturras después de que tienes sexo después de que inhalas coca después de que pasa lo mismo dices y luego mi vida no tenía sentido y entonces a ver en qué momento cuando viene este proceso ¿qué año fue esto? cuando dices se acabó eso fue hace dos años fue para 2016 finales de 2016 cuando ahí viene el proceso burro que me cuentes ese proceso y que me cuentes ese rollo polémico ¿qué es lo que pasó realmente? sí te voy a decir mira antes de otra cosa yo no creía en Dios yo durante años yo le menté la madre de Dios yo terminaba en esos moteles porque me eché los de viaducto revolución, patriotismo Tlalepantla que eran como mis sitios favoritos ¿te has dado cuenta que sí salen a la verdad? ¿me tiras cuenta en el banco con todo lo que gastabas? ¿cuánto te dirías ahorita? sí en prostitutos y más o menos en cocaína he hecho cuentas y fueron más de 15 millones de pesos en pura coca ¿cómo ven jóvenes? y fíjate ¿no? y luego espérate luego imagínate imagínate ese proceso del perdón lo difícil que fue porque luego hubo temporadas en casa que mis papás no tenían lana o algo así y crees que me importaba ¿les dabas? ¿y nunca les diste lana? sí, sí siempre he visto por ellas gracias a Dios pero en momentos en los que yo no veía yo viví con vendas en los ojos con ego y vanidad y el orgullo a todo con una soberbia burro que la neta siempre daba pero yo me la pasé comprando amor me la pasé comprando amigos me la pasé comprando sexo me la pasé comprando novios ¿por qué? porque yo lo que necesitaba era la parte afectiva pero a ver entonces te interrumpí un momento importante y en esos moteles burro cuando acababa en las regaderas en posición fetal porque así acabé esperando que el corazón me reventara yo lo único que cantaba era supercalifragilístico espiálidoso es mi personaje favorito Mary Poppins y yo soñaba fíjate en el viaje yo soñaba con que cruzara la puerta Mary Poppins y cantaba todo es posible si lo quieres yo decía ¿dónde estás Mary Poppins? así como Michael el niño que espera volar el papelote con el papá y en esa posición frontal le menté la madre a Dios todos los días y le decía de las maneras más burdas más hostiles y más asquerosas me refería a él y le decía no que existes lo culpé durante años burro me burlaba de las personas como un Eduardo Verastegui de Yuri de Rodrigo de Manuel de Alexander Hacha de Karim Melozano de toda esa banda me burlé yo decía estos son sectas le lavaron el cerebro y todo eso ¿sabes burro? pero bien dice ayúdate que yo te ayudaré te voy a decir algo le he ido pidiendo perdón a cada uno de ellos me falta Eduardo Verastegui quiero verlo a los ojos para decirle perdón así como hace poco te burlaste el público como Manuel Capetillo cuando estaba en la taquilla con René Franco de todos ellos me burlé en escritos cuando escribí en el Universal cuando escribí en otros periódicos me burlé de todos ellos te voy a decir algo burro quizá hoy como me llaman en redes sociales soy retrograda soy mocho quizá estoy loco quizá me lavan el cerebro pero por fin mi mente tiene paz mi corazón está en paz y por fin mi vida tiene un sentido y ya cuando como hoy estoy al servicio del prójimo Dios nos dio talentos a todos distintos ahora es ocupar esos talentos al servicio del prójimo y soy muy feliz burro cuando viene este proceso de los dos años hay dos cosas muy que todavía a mí me me llaman mucho la atención una en mis planes no estaba seguir a Cristo y en mis planes no estaba dejar de ser homosexual no creas que yo decía señor quítame la homosexual no según yo gritaba los cuatro vientos soy homosexual cuando viene este proceso que te voy a decir muchos piensan que una conversión llega a campanita y con una varita mágica ay no ya no soy puto no es como si no 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 fue un proceso pero que lectura le das a lo que la gente pensó al decir se me quitó como si fuera gripa no pues cada quien tiene la versión que sea sabes hubo mucha distorsión de esto y yo te lo sostengo el día el día que me comprueben tú no dijiste que a ver Mauricio aquí en las cámaras dime tú nunca dijiste se me quitó lo gay no yo lo que comenté es cuando me empiezan a preguntar oye qué opinas de la homosexualidad porque yo he empezado a hablar públicamente de Dios y les dije pues si me preguntas de la homosexualidad lo único que te puedo decir de la homosexualidad es que la homosexualidad es parte de mi pasado nada más de ahí instituciones gubernamentales algunos colegas compañeros empezaron a decir que yo dije que me curé que la homosexualidad es una enfermedad eso nunca lo dijiste jamás y te invito el día que me comprueben eso yo no dejo de dar una entrevista jamás lo dije al contrario unidad gay que yo la verdad al contrario amo profundamente yo también pues yo creo que sí también hay que perdonar a una persona que se está diciendo ante las cámaras a usted que nunca lo diga yo hablé en primera persona a ver la razón que sea oye yo me di cuenta que no no estoy diciendo nada más ¿tienes amigos hoy en día gays? y muchos burro ¿y quienes los quedan muchos? claro y cuando vengo a Televisa que me encuentro varios cuando hemos hablado las personas que me conocen que saben que no dije eso dicen es que distorsionaron todo pues sí sobre todo estas instituciones que aprovecharon el foco para distorsionar más que se emitieron comunicados que yo dije y todo eso este rollo se fue hasta un rollo de derechos humanos y de este rollo de discriminación cuando yo no dije ya cuando vieron el tamaño de los trancazos que hasta legalmente les puede salir contraproducente ya bajaron muchos portales sobre todo en medios los más importantes del país bajaron esa información porque yo nunca dije eso ¿qué le dices a la comunidad gay hoy en día? a la comunidad gay que así no somos nadie uno para señalar juzgar ni etiquetar yo lo que le digo a la comunidad gay que más que etiquetarnos todos somos seres humanos y todos merecemos los mismos derechos todos merecemos ser amados y ser respetados yo lo que estoy tratando de luchar hoy en día que quizá no queda claro por toda esta distorsión de información es el rollo de ideología de género que nada tiene que ver con la homosexualidad la ideología de género tú que eres padre de familia burro qué pensarías que fueran que le hicieran a tus hijos a confundir así como están llevando esta parte que hay intereses sociopolíticos socioeconómicos y socioculturales detrás de todo eso tus hijos cuántos años tienen son dos hijas una tiene seis y una tiene cuatro imagínate y ve los videos están llegando personas transexuales están llegando personas homosexuales que no es nada contra ellos checa es contra lo que está detrás de eso y les están diciendo tú que eres pues soy niña ¿quién te dijo eso? pues mi mamá ¿y sabías que puede ser niño? está fuerte está fuerte entonces porque la ideología de género está diciendo que el sexo nos lo han impuesto que tú naciste con pene con algas así como somos varón varón pero que como te impusieron que eres hombre tienes que ser hombre entonces viene una confusión y eso se me hace muy cruel y por eso es lo que yo estoy tratando de luchar ojo cada quien es responsable de elegir el camino que quiere ser sea homosexual heterosexual bisexual transexual lo que sea yo no tengo nada en contra de eso es lo que está detrás y por eso he dicho realmente si se dan cuenta que al que estamos defendiendo es al homosexual porque los están utilizando para quebrantar muchas cosas es bien complejo este rollo este rollo de ideología de género de decir oye hay niñas que ya ya están diciendo ¿no? y al final de las entrevistas le dicen a la niña de cinco años chécalo en youtube oye ¿y qué eres? ah pues soy trans sabes empieza esa confusión que no es válido que sobre todo con los infantes es muy fuerte yo fui a tejido ni el conocimiento esa es la ideología de género ¿no? y que viene desde arriba ¿por qué? para no procrear porque viene todo este rollo de recursos naturales no procreación ir deteniendo ambas partes entonces eso eso es lo que yo estoy tratando de decir yo a la comunidad gay de verdad de ahí vengo burro al contrario lo que sé es lo que muchos no voy a generalizar pero yo te voy a ser honesto en el fondo nunca fui feliz en el fondo sufrí mucho como homosexual este y yo lo que lo que le quiero decir a la gente es que si tienen un hijo un amigo o algo oye como cualquier ser humano con mucho amor con mucho respeto pero sabes que hay que respetarnos y la tolerancia es increíble que tú a un homosexual si le dices como gritábamos en el estadio cuando nos encontramos en un mundial burro eh ah no si me dices así eres homofóbico eres retrógrada eres esto y esto pero cheja los perfiles entonces ellos si tienen todo derecho de atacar a todo mundo y de discriminar que si el naco que si la naca que si la gorda que si el este que si el pendejo o sea checa es como hablar de tolerancia vamos a respetarnos no porque tú pienses así tengas que hacer que yo piense también así yo siempre he dicho cada quien sus dulces claro y no puedes juzgar y señalar porque cuéntate una cosa cuando tú señalas los tres dedos de acá abajo te están señalando a ti exactamente yo invito a la comunidad gay a que algún día me comprueben cuando dije eso y hoy en día no podemos esconder nada con las redes sociales yo jamás dije que me curé curar burro habla de una patología de que si te cortas la mano te curaste te hablaste también del aspecto de droga de muchas cosas de sanación la sanación la sanación es algo mucho más profundo que nada tiene que ver con una curación una curación es una patología sanación es un proceso espiritual y va mucho más profundo y es bien bonito burro insisto quizás estoy loco pero al menos tengo paz y tiene sentido mi vida pues ahí está señores y señores quiero decirles a toda la comunidad gay creo que se merece de alguna manera pues que lo respeten al señor lo que dijo yo creo que nunca se metió con la comunidad nunca lo dijiste ojalá tengas algún día acercamiento con ellos en algún lugar donde puedas hablar en un foro no sé claro y tener la oportunidad yo de antemano te agradezco que te hayas abierto conmigo contar todo esto sabes que yo te estimo igualmente a lo mejor no somos brothers pero sabes te estimo bien igualmente te estimo bien donde te veo nos saludamos siempre me has saludado muy bien igual mi burro dime una cosa ¿tienes novia? estamos en eso empieza no pero es un proceso que va poco a poco ahí vamos estamos conociéndonos a ver te voy a hacer una pregunta te lo digo con todo el respeto ¿has tenido sexo de dos años para acá con una mujer? con nadie burro una mujer con una mujer no es lo que hablaba no 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 pero hoy no necesito ni siquiera ya sea hombre o mujer ¿tú eres feliz así? burro hoy he descubierto insisto me van a llevar mucho pues que el órgano está hecho para la reproducción y mientras no tengas novia pues no novio o novia ¿te gustaría tener un hijo? me refiero claro es uno de mis sueños tuyo tuyo de tu seme pues vamos a hablarlo así directamente y darle la oportunidad como me la dieron mis padres hoy la importancia de la figura materna y paterna es tan importante y ahí es donde quieren destruir el núcleo familiar ahí radica todo si mis papás no hubieran estado el día de hoy estaría muerto y sobre todo el agradecimiento y a las señoras que nos ven a las madres llega un momento en que las madres sucede ahorita como hablaba con Lore sucede lo mismo que la Virgen María en el Monte Calvario en Jerusalén con Jesús en su lecho de muerte era la única que estaba ahí llega un momento que hasta el papá se abre se va y ahí estuvo mamá valiéndole ofensas burlas ataques si mi mamá no hubiera estado en todas esas rehabilitaciones en esa sobredosis en ese infarto en ese soplo en esos momentos más difíciles cuando me fue a sacar de moteles porque mi mamá me fue a sacar de moteles y me fue a sacar de muchos lados si mi mamá no hubiera estado el día de hoy no estaría aquí así es que el amor de una madre es invaluable y sabes cómo empezó a revertirse todo esto y sobre todo de una manera tan bonita y positiva cuando mi papá me dijo te quiero cuando mi papá me dijo te amo cuando mi papá me dio un abrazo hoy no necesito ser aceptado no estoy buscando ni aceptación ni reconocimiento lo que busqué durante años fíjate burro fui seleccionado nacional de pentelón moderno centroamericanos panamericanos mundiales y cuando me retiro del deporte me doy cuenta que cuando que cuando me retiro ni siquiera me gustaba el deporte yo lo que busqué durante años es que mi papá me dijera hey que bien lo haces te quiero fíjate es lo que realmente necesitabas oye Loret ¿es tu amigo? somos cuates fue y siempre ser una persona que voy a querer y voy a respetar mucho ¿te ha entrevistado Loret tú últimamente? a Bere no me escribió hace poco con su esposa con Bere son personas que siempre voy a querer mucho Loret me dijo en momentos muy críticos que más que profesionalmente lo que le interesaba era sacarme de la mierda donde estaba así me lo dijo si Loret no hubiera estado no hubiera entrado en su centro de rehabilitación no hubiera tenido las oportunidades Loret es alguien que confió en mí cuando nadie más lo hizo y siempre lo voy a querer mucho 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 a él a Bernardo a toda la banda de noticieros híjole sin ellos el día de hoy no estaría aquí sentado con vida él es Mauricio Clark venga mi burro y este pues ya escuchó usted la plática ahí queda en su mente y usted no juzgue simplemente pues piense a ver las palabras que dijo que creo que es congruente lo que está hoy en día diciendo aquí gracias mi hermano se te quiere